Bien sabes que tienes razón para quererme a mi Yo todo siempre te he dado tratando de hacerte feliz Hoy me estás volviendo loco de tanto que quitas de mi Y más me vuelves loco porque nada me das tu a mi Música Hay una voz muy adentro de mi que de a poquito a poco me está acabando Que me dice que no puedo vivir sin ti Hay una voz muy adentro de mi que de a poquito a poco me está matando Quiero que me dejes en paz ya no estás aquí Y con el tiempo yo lo realizo que quizás así Dios lo quiso Y sigo adelante con mi vida y soy feliz Música Ya no piensas más en mí Si ya no sabes ni quien fui No te reprocho yo Si tanto amor que yo te di no fue bastante para ti No te reprocho yo Si no te hice muy feliz También es cierto que no fui completamente cosa tuya Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Quisiera yo Quisiera yo saber si aún te puedo amar Si tenemos tiempo aún Y otra oportunidad Quisiera yo saber Si hoy vuelve a comenzar Si hoy vuelve a comenzar Lo que hace tiempo yo creí Había muerto para siempre Quisiera yo Quisiera yo Quisiera yo Quisiera yo Hoy será la última vez que yo te hable de amor Ya será la última vez que en mí veas dolor Hoy quisiera yo saber si hay otra oportunidad Ya, quiero que estés conmigo, quiero verte sonreír Ayúdame a no morir, no quiero quedarme solo Enséñame lo que es vivir, enséñame a amar a tu modo Entrégame tu corazón, el mío lo tienes todo Júrame que no te irás, no quiero quedarme solo Tengo el corazón sentido con tu amor porque ya te vas Y eso que hay en mí que es poco de ti, también se va Dime la razón, porque ya te vas Dime la verdad, porque te vas Música Si el amor no te interesa, solo piensas en riquezas Ya me voy Si no quieres mi cariño, pues persigue tu destino Ya me voy Pero voy cerrando puertas para no volver jamás Si alguien te pregunta que por qué te vas a ir Diles que no tienes nada más Que el amor que yo sentiría no era para ti Buscarás a alguien quien demás Fuiste parte de mi vida, vida mía Yo te quisiera, yo te quise a ti A veces pienso que es un sueño dentro que detrás de ti seguí Tú siempre fuiste algo extraordinario Nunca te pude complacer El amor que yo sentiría era mucho más Nunca te voy a tener Ay Si alguien te pregunta que por qué te vas a ir Diles que no tienes nada más Que el amor que el amor que yo sentiría no era para ti Buscarás a alguien quien demás Fuiste parte de mi vida, vida mía Fuiste parte de mi vida, vida mía Yo te quise a ti A veces pienso que es un sueño dentro que detrás de ti seguí Tú siempre fuiste algo extraordinario Nunca te pude Un sueño dentro que es 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 un sueño dentro que